¿Qué fue mi gente? Es John Acquaviva, estoy aquí enfrente del Vaticano. Como saben, les había dejado saber en Facebook que iba a venir a tratar de reunirme con Lillian Tintori y hacerle algunas preguntas. Obviamente esto no pasó, ya que la protesta, que supuestamente iba a ser una protesta indefinida, duró unos dos, tres días y después se fueron a cualquier otra parte en donde estén ahorita, probablemente viajando por alrededor de Europa. Ahora, lo que yo le quería preguntar, y espero que esto llegue hasta alguien que esté involucrado en su campaña, era, primero que nada, ella se da cuenta de que el Papa que está justo detrás de nosotros, que está dentro de ese Vaticano, es un comunista. Ella acaso se da cuenta de que este Papa no tiene el mejor interés de Venezuela en mente. Este es un Papa que ha dicho que el comunismo es lo que más se acerca al cristianismo, es un Papa que ha estado totalmente en contra de los valores cristianos desde muy poco después de haberse instaurado, es un Papa que se ha vendido ante una agenda globalista, y es una persona que no tiene ningún interés en ver un cambio de gobierno en Venezuela, un cambio de gobierno que es esencial para una mejora del país. Aparte de eso, ¿por qué en lugar de estar haciendo este tipo de protestas, que si bien se ven muy bonitas en Facebook, en Twitter, haciendo unas fotos, unos videos, de mira qué bonito, vamos a poner carteleras, vamos a poner afiches de salven a Venezuela, liberen a Leopoldo, todo eso se ve muy bonito en distintas ciudades alrededor del mundo. Pero a final de cuentas, ¿eso acaso va a llegar a un cambio en Venezuela? ¿O acaso lo que va a llegar a un cambio en Venezuela es la acción de los venezolanos? Entonces, ¿por qué en lugar de estar encadenándose con unas ridículas frente al Vaticano, para tomar unas fotos y unos videos para montarlos a redes sociales, ¿por qué no van a Venezuela y hacen eso frente a Miraflores, con un millón de personas atrás, habiendo convocado una marcha hasta Miraflores? El cambio se realiza dentro de Venezuela por los venezolanos o no se realiza en absoluto. Eso es algo que tienen que entender tanto ustedes, como todos los líderes políticos y los activistas políticos que hay actualmente en el país. Hasta la próxima, mi gente. Paz.